... Aproxima el Campeonato Prejuvenil de Judo y entre los deportistas antioqueños se destaca una joven que sacrificó como muchos deportistas su hábitat natural para venir a la capital y crecer como deportista. La dedicación en el deporte a veces obliga a tomar decisiones complejas en la vida. Yo comencé a entrenar en Santa Rosa de Osos, en junio cumplí un año y decidí venirme para acá para poderme preparar para los nacionales. Pero en Medellín se ha hecho posible el objetivo de Stephanie. Desde que en Tenoca he tenido una técnica mucho mejor, la postura, las técnicas, todos los desplazamientos. Habilidades que la llevan a pensar en radicarse definitivamente en la capital de Antioquia. Cada vez que vengo acá a entrenar siento que soy otra que quiero dar todo en los entrenamientos. Aunque para ella será difícil no pensar en su tierra natal. Se extrañó mucho el pueblo porque es mucha la diferencia entre la ciudad y el pueblo. Pero no estaba acostumbrada a tantas cosas y pues me estoy adaptando. La judoca antioqueña Stephanie Vélez se prepara a competir en el próximo campeonato nacional en la categoría prejuvenil.